A la hora del premio Martín Fierro Digital 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión abierta. Hoy, más que nunca, tu medio digital audiovisual. Todos los temas que atraviesan a la actualidad económica de Argentina y del mundo, desde una perspectiva libertaria, están en Demoliendo Mitos. Javier Milei te invita a derrocar los grandes mitos del análisis económico que tanto han contribuido a la decadencia económica, social y cultural del país. Si luego de tanta pasión puchiana te quedan fuerzas, el remate te llevará a conocer ramas insólitamente divertidas que te permitirán ver la realidad desde la óptica de un economista. Música Buenas tardes. Esto es Demoliendo Mitos, el programa de Javier Milei. Otra vez con Javier, con su atareada agenda. Hoy anda, tuvo un gran programa con Luis Novaresio. Lo vi la entrevista. Lo vamos a postear para que la gente lo vea por Twitter en arrobalacha. Y arroba, el tuyo era... Tomás PQF. Tomás PQF. Bueno, esto es Demoliendo Mitos. Hoy tenemos un buen programa. Déjame hacerte un par de... Unos tips de inicio. En medio de esta crisis que es relativamente importante, tenemos al jefe de gobierno... Hoy fue un día impresionante en materia de noticias, me parece. Al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, con 135.000 empleados públicos, una tasa de masculinidad del 80%, que propone una licencia por paternidad de 45 días para los empleados públicos. Y yo en esto, aún a riesgo de caer con toda esta cuestión de género, digan lo que quieran, no importa, pero cuando nacen los chicos hay que laburar más, no menos. Y cuando nacen los chicos, es la familia la que debe laburar y no el resto de la sociedad por el padre y la madre. Así que, muchachos, de mínima, de ejemplo, a ver si no dejamos de joder. Y el otro tema que también me pareció bastante impresionante del día de hoy, es que a un juez semi-despierto, o digamos un poco trasnochado, se le ocurrió sacar el cálculo de cuántos diputados hacen falta y de acuerdo al censo nuevo, parece que nos faltan 70 diputados. Tenemos 257, creo que si hacemos la sumatoria, no sé si sacamos unos 10 más o menos, pasando la zaranda, y nos quieren chufar 70 diputados más. No solo nos falta recinto, es un problema no menor, sino que claramente, me parece que hay que llamar un poco al sentido común. Y cuando se hace el cálculo de cantidad de representantes sobre electores, tiene que ver el estado tecnológico del momento. Cuando se hizo el cálculo en el año 82, 83, se hizo con la base de la población del 80, la realidad es que la cantidad de electores que es representada por un diputado depende de cómo se comunica el diputado con esos electores. La tecnología es determinante. En aquel momento había empresas públicas de teléfono que no ofrecían teléfono, empresas públicas de correo que no transportaban las cartas. La autonomía de los autos no superaba los 250 kilómetros, 300 kilómetros. Los micros, aviones a hélice para cabotaje, algún que otro había una reacción. No había autopista, o sea, la forma de comunicarte era muy lenta. No había internet, por supuesto. Había cuatro canales de televisión y cuatro o cinco radios nacionales. Hoy, con la comunicación que hay, en realidad estamos menos diputados. Nos sobran muchísimo los que hay. Porque la capacidad de que cada representante se comunique con su electorado es altísima. Entonces, me parece que estas cosas de la corporación política en este momento es una broma de mal gusto. En este momento es una boludez. Pero en este momento es una cachetada, a mí me cayó honestamente, muy mal. Aparte, en un país como es Argentina, que tiene unos niveles de corrupción sumamente altos, yo creo que el hecho de minimizar al máximo el número de diputados, lo que te hace es establecer un control democrático sobre quién está en el poder y quién está mandando sobre ti. No es lo mismo que aquellos a los que has votado tengas que controlar a 150 en vez de a 50. Seguro que de 50 eres capaz de aprenderte los nombres. De 150, permíteme que lo dure. Mira, absolutamente. Te voy a contar una anécdota personal. A una persona muy desllegada le ofrecieron ser diputado y le dijeron, no, pero mira, yo tengo mucho trabajo, no puedo. Y dice, mira, esto es así. Sí. Creo que sé cómo termina la historia. Lo que pasa es increíble. Tú cobras y no trabajas. No, esto es así. Si vos querés ser uno de los conocidos, Lilita Carrió, tenés que ir todos los días al Congreso o tres veces por semana y apareces en los medios, salís. Si querés trabajar más o menos y con que vayas, dos es suficiente. Una es suficiente. Ahora, si querés votar, va solamente los días de la votación. Te dicen que votás y otra cosa. Claro. Y en eso está el 90% de los diputados. No sé si será así lo que me contaron. Tomalo como chimento de pasillo. Pero el dato es que sobran. Son muchos. 257 es una brutalidad. La tecnología te permite comunicarte con tu representante a través de web, de Twitter, de cualquier red social. Por lo tanto, es una tontería. Y reitero el momento, ¿no? El momento donde realmente está cayendo todos los días gente debajo de la línea de pobreza. Salir con esta estupidez es realmente una falta de respeto. Te puedo hacer un mini editorial que había preparado y quiero compartirlo con vos porque vos, como buen español, y bueno, bienvenido al Club de los Salidos de la Copa del Mundo, Bueno, gracias. Gracias. Yo venía con un cargo a ver si estos pasan. ¿Qué cara ponés? Mal de muchos. A otra cosa. Mirá, yo quiero inaugurar una variable que se llama el tipo de cambio inodoro. ¿Qué significa el tipo de cambio inodoro? Viste que tenés el tipo de cambio efectivo para la soja, el tipo de cambio efectivo para... Yo, con este tema de la balanza de turismo que en Argentina un jefe de gabinete dijo, bueno, estamos pensando, está en agente, está en estudio, no hay nada confirmado, un impuesto sobre las tarjetas de crédito para las personas que salen del país. ¿No? Después, otro, el ministro de Economía lo desestimó, pero la realidad argentina te muestra que cada vez que niegan un impuesto se termina imponiendo. La renta financiera fue negada cientos de veces. Y ahí la teníamos. Y ahí la tenemos. Entonces, eso está en la cabeza de alguno. Yo quiero hacer una breve reflexión. En primer lugar, pero, esta cosa hay que aclararla antes. cada uno con su plata hace lo que quiere. Ir de vacaciones a Disney, Madrid, Calafate, La Lucila o Soldati es exactamente lo mismo. Moralmente no tiene ningún condimento negativo, por lo tanto, nadie tiene que sentirse ni culpable, ni nadie puede reprocharle a otra persona lo que hace con su decisión individual de gastar su ingreso, su esfuerzo, su vida, etc. Un dato no menor que yo me enteré realmente ahora viendo para este editorial es que el viaje en mucha, en una gran parte de la población es la segunda aspiracional de consumo. El primero es la vivienda propia y después son los viajes. O sea, no quiere decir que todo el mundo viaja, pero, ¿qué harías con Guita? Y la gente dice, me hago un viaje. O sea, es algo apreciado por la gente. Entonces, un impuesto a ese sueño ya me parece una porquería. Pero, vamos al tema. La balanza de turismo, a lo que se llama turismo, desde la gente, entendiendo como exportación el turista que viene a la Argentina y como importación el argentino que va hacia afuera, es de menos 5.400 millones de dólares, me informa el amigo Fausto Potorno al que le mando un gran abrazo. Por estos 5.000 millones, algún funcionario le dijo, che, para que no se nos vaya 5.000 millones, pongamos un impuesto a la salida. Típico argumento mercantilista. Yo creo que si quisiéramos hacer, aún queriendo hacer mercantilismo, el argumento es, ¿por qué no vienen los que no vienen? O sea, ¿por qué la balanza no es más 10.000? ¿Por qué no aumentan las exportaciones? Claro, ¿por qué no aumentan las exportaciones? Y yo creo que ahí tiene que ver mucho los inodoros. ¿A qué me refiero con la palabra inodoro? No solo el aparato propio, donde tenemos una ciudad de Buenos Aires con pocos inodoros en condiciones para atraer turistas, sino los costos que tenemos locales de rentar un auto, lugares de esparcimiento que no tienen baños y lugares de servicios en condiciones, la hotelería, que ahora ha mejorado en los últimos años, pero estamos lejísimos de cualquier país normal, la aviación local, que para ir a Catarata tiene que ser tres combinaciones, lugares de limpieza, seguridad para el turista, las rutas, lo costoso que es algunas cuestiones como un hotel mínimo, que te condenan a tener turismo hippie, y el turismo hippie viene cinguita, el aventurero, el turismo aventura. Sí, no se deja el nivel de... A ver, yo he ido a canchas de fútbol en el exterior y no podés comparar, para que el fútbol es un atractivo muy grande, pues es una expedición, o sea, hay un tour en la boca que te cobran 350 dólares, que es una fortuna, con lo que puedes encontrar en Europa. Pero no tiene nada que ver, entonces, esa hostilidad que le ofrecemos al turista es lo que explica que no exportemos turismo, o sea, la preocupación del jefe de gabinete no debería ser cómo le jodo la vida a los que salen, sino cómo le atraigo a los que vienen. Por lo tanto, me parece muy grave, y yo te pregunto cómo, España es un país netamente exportador de turismo, ha hecho un trabajo formidable en las últimas décadas, y hoy es una principal fuente en la balanza de servicios. Eso es, aparte yo creo que es muy importante entender que el principal atractivo que tiene que un país sea bueno en turismo, es decir, exportando turismo, recibiendo a turistas en última instancia, es que el turismo no es una actividad cíclica. ¿Qué quiere decir esto? Que en caso de que Argentina vaya a la crisis, los ingresos que tú estés percibiendo por parte del turismo van a perpetuarse. Eso es lo que le ha permitido a España, entre otros países, que en los peores momentos de crisis poder salir adelante. Es bien contracíclico el turismo. Exacto. En España, de hecho, gran parte de los ingresos que nos han permitido luego salir adelante ha tenido que ver con esto y si los vamos a los datos, lo que vemos es que actualmente hemos aumentado este récord de exportaciones, te digo el número de memoria, pero 82 millones de turistas a un gasto medio de turista de 1.067 euros, lo que daría aproximadamente 87.000 millones de euros. O sea, que si hacemos las cuentas tanto ya no quitando la parte impositiva porque al final es lo de menos, yo creo que lo que tenemos que ver ahí es cómo reactiva la economía y no sólo cómo reactiva directamente a los sectores hoteleros, sectores más relacionados, sino también indirectamente a todos los sectores que quizás no están muy relacionados con el turismo pero que acaban de una forma u otra habiéndose beneficiados. Y es un caso interesante porque muchos turismos es intraeuropeo con lo cual el tipo de cambio no es la ventaja comparativa. Claro, muchos se planteaban bueno, es que se plantea el efecto moneda, efecto moneda cero porque gran parte de las exportaciones de España, el 57% de las exportaciones de España tienen que ver dentro de la eurozona y el 75% dentro de la Unión Europea. ¿Qué quiere decir? Que en el fondo efecto moneda no hay ninguno y no hay que devaluar la moneda como algunos están planteando en el caso de Argentina para poder aumentar las exportaciones. Y me parece primero a mí en estos días que ya estamos llegando a los 100 impuestos después vamos a hablar con el entrevistado que nos va a hablar de eso proponer un 101 ya es no es de burro ya es de mal tipo digamos, ¿no? Así que bueno quería significar eso porque a mí me parece muy importante para un liberal ser muy reactivo en la previa o sea ya de poco cuando el impuesto está legislado chao llora a la iglesia no tenemos mucha opción pero saltar en la previa es importante y acá hay que saltar en la yugular. El problema siempre tiene que ver con que retroceder un paso cuesta mucho es decir una vez que te han puesto un impuesto es muy difícil que lo quiten pero evitar que te lo quiten es menos costoso yo creo que la batalla de las ideas se tiene que dar sobre todo en los momentos previos Exactamente Así que bueno pongámonos las pilas para tener mejor atracción turística mejor trato de turista mejor oferta de logística Aparte lo bueno que tiene Argentina es que es como un continente pero hecho país tiene playa tiene montaña tiene monumentos históricos tiene también preciosidades naturales dignas de visitar yo he tenido la suerte de estar en gran parte del mundo y yo creo que hasta ahora lo que más me ha gustado que haya visto en persona ha sido las cataratas de Iguazú y sin embargo me llamó la atención la cantidad de dificultades que hay simplemente para acceder a la zona como algo que podría ser perfectamente una de las maravillas del mundo más visitada sin embargo está tan mal constituido y no tiene que ver porque el Estado no haya invertido yo creo que tiene más que ver con que el Estado no ha permitido que las empresas privadas inviertan bueno seguro aparte justamente las cataratas de Iguazú tienen la enorme ventaja que son bellísimas y la enorme desventaja que están en Misiones y la provincia de Misiones y el Estado de Misiones es lo más hostil al ser humano posible o sea es como una fuerza exterior viste impositiva que una película de ciencia ficción es un poroto al lado del Estado de Misiones así que bueno muchachos déjense de huevear con impuestos a los que se van que se vayan felices y vos fíjate justo estaban los argentinos en Rusia haciendo que por primera vez salvo algún que otro episodio de algún salame que son esporádicos hasta los estaban las tribunas estaban lindas los que hacían todos que sale la AFIP vamos a cobrarle impuestos a los que se fueron o sea esto y el culto a la envidia es lo mismo aparte que el dato en si es preocupante porque dices bueno hoy te pongo impuestos al que se vaya del país pero es que mañana acabas como Cuba prohibiendo la salida del país que eso es todavía más peligroso bueno ahí debatiendo esto en algún chat Diego Giacomini me decía mira que Cuba tiene superávit superávit la balanza de turismo o sea es fantástico así que no busques tanto no lo busques por ahí pero bueno queríamos compartir esto este esta bravuconada del jefe de gabinete espero que obviamente no se materialice y que pida disculpas por haber propuesto un impuesto para solucionar un problema así que bueno lo dejo a usted que pida disculpas por existir la semana ha venido cargada a nivel filosófico yo creo que nos deberíamos plantear cuál es el debate de fondo que se está jugando en Argentina antes hablábamos siempre de los impuestos en términos monetarios pero lo que hemos visto esta semana es que los impuestos no únicamente pueden ser dinerarios y que también se pueden cobrar en personas de qué estoy hablando de la llamada ley justina que me hace bastante gracia Bastiat decía que la ley tiene que servir para la generalidad y no para el caso particular lo que vemos cuando los medios de comunicación se apresuran a poner en nombre particular sobre un caso a una ley como es el caso de la ley justina es que probablemente esa ley no atienda a una necesidad jurídica sino más bien a una necesidad de clamor social lo cual me parece nefasto qué es lo que se ha producido en los últimos días se está llevando a cabo el proyecto de ley todavía no sé si se ha confirmado o no donde cualquier persona argentina va a ser donante por defecto qué quiere decir esto que tu cuerpo le pertenece al estado por defecto algo así como decir que si tú no has manifestado que tu coche es tuyo le puede pertenecer al vecino para mí eso es nefasto yo creo que la propiedad privada es algo que se debe es lo que se debe estimar por defecto John Locke el filósofo británico decía que en tanto en cuanto nuestros cuerpos nos pertenecen también deberían pertenecernos los bienes que nosotros producimos yo creo que con lo que ha ocurrido esta semana ya nos podemos plantear por qué tenemos un sistema impositivo con el 70% de presión fiscal porque en verdad en Argentina parece que ni nos pertenecemos a nosotros mismos ni nos pertenece lo que hemos producido y lo peor es que veo mensajes contradictorios las mismas que te decían algo así con el aborto como en mi cuerpo decido yo ahora te dicen que tu cuerpo está sujeto al albor de la solidaridad me parece cuanto menos curioso esta postura y más aún cuando algunos te argumentan que se trata de un sentido de solidaridad la solidaridad decía otro filósofo que se llamaba Adam Smith que por cierto no era economista como muchos han tendido a creer que la solidaridad es un acto de voluntariedad del espíritu humano yo no quiero un estado que me diga como de voluntario o cuanto de voluntario debo ser de solidario debo ser para mi la donación es algo positivo tremendamente yo creo que muestra algo bastante sano en la sanidad en la población el hecho de tener un alto ranking de donaciones pero no creo que deba ser mandatorio yo creo que debe ser un fruto de la voluntariedad de cada uno aparte si nos vamos a por qué se está produciendo esto bueno en los libros está todo y hay un libro que escribió Richard Thaler que se llamaba Newt no tiene traducción al español pero es un libro muy bueno sobre todo lo que es el comportamiento económico en el capítulo 4 creo recordar que es lo que cuenta es como las personas al hecho de establecer algo por defecto lo que hacen es darlo como natural por ejemplo cuando vamos a ponerlo en términos muy simples cuando nosotros nos suscribimos a Netflix lo que suele haber es un mes de suscripción gratuita ¿de acuerdo? posteriormente no se cancela si tú no muestras el consentimiento de la cancelación por eso el Estado está haciendo lo mismo aparte muchos están diciendo que bueno que esto no es solo de Argentina y que muchos países evolucionados como es el caso del país donde vengo yo de España o de Holanda ya se hace que por lo tanto tan injusto no será para mí el hecho de que una ley se cumpla en diferentes países no tiene nada que ver con la justicia ni mucho menos con la ética absolutamente y que el caso sea porque se hace en otro lado a veces la Argentina usa el ejemplo si se hace en España bueno también copiame si querés la seguridad jurídica en España copiás lo que querés vamos a copiarlo el otro día me decían queremos el sistema tributario de Noruega la sanidad de Noruega y queremos también la educación de Noruega vale Noruega está en el puesto número 4 de libertad económica en todo el mundo vamos a copiar esto eso lo quieres copiar eso no y alguna correlación entre esos resultados que querés copiar tiene que haber pero bueno no sé si tenemos un temita y el invitado o al revés dale tenemos Agustín Echeverne Agustín si estoy aquí como te va Agustín para que no te escucho muy bien Gustavo se escucha bien o no si si perfecto hola Agustín si como están como te va disculpa gracias por gracias por la llamada no no gracias a vos por responder tenemos un montón de temas eh te tiro un primer disparador porque también estamos haciendo como una suerte de repaso de los temas de la semana que en en solo dos en estos días queremos elevar el número de diputados bueno ya lo comentábamos eh la reta con su licencia por paternidad la ley justina pero déjame el fin de semana ha pasado y desde hace algunos días viene como un embate al sector privado y vos has escrito algo como que eh los empresarios los eh digamos el sector privado en general no es contemplativo con el gobierno no algo así una una suerte de versión a jornada les hablamos con el corazón y nos contestamos con el bolsillo los mercados no comprenden como puede ser que a este gobierno el mercado no lo perdona a mi me confundió todo eso y me sonó digamos a si querés a a excusa culposa a echarle la culpa a alguno de su propio fracaso no sé vos que pensás si totalmente yo creo que hay una idea errónea porque cuando la gente habla de los mercados muchas veces no sabe de qué está hablando ¿no? y los mercados no son nada más que las personas o sea simplemente el mercado es el lugar donde las personas van y ofrecen sus servicios ofrecen su trabajo ofrecen sus productos o van y te prestan plata y entonces el tema es que hay mucha gente que le prestó plata a la Argentina y le prestó plata porque hace dos años y medio le cambió el gobierno el nuevo gobierno empezó a decir empezó a dar un lenguaje diferente a que iba a ir hacia el mundo volver al mundo es decir salir de las décadas de populismo y eso le por supuesto cayó muy bien a nivel mundial Macri es una persona que realmente tuvo mucho impacto en cualquier lugar que vas del mundo te hablan bien de Mauricio Macri es impresionante y le prestaron plata ahora traía una herencia muy pesada que nunca dijo cuán pesada era cuando pedían plata mostraban como que teníamos una deuda pequeña porque mostraban nada más que la deuda externa en lugar de mostrar la deuda pública total y demás o sea que mostraban la cara linda de todo lo que estaba por pasar pero nunca llegaron las reformas el gobierno eligió el gradualismo y ahora nos encontramos dos años y medio más tarde con un desesifical muy grande con que tomaste 70 mil millones de dólares de deudas y tomaste el fin de año va a ser 90 mil millones y incluís el fondo monetario lo que nos va a dar hasta el próximo año va a terminar Mauricio Macri con una deuda extra o nueva de 120 mil millones de dólares y entonces simplemente en un punto dentro del año el mercado dijo basta que es el mercado la gente se asustó y empezó a decir y no te presto más por supuesto con una cantidad de temas que se juntaron la sequía por un lado cerca de 8 mil 500 millones de dólares que perdimos el aumento de tasa de interés que estaba previsto y que incluso la gente del gobierno lo sabía porque lo hemos charlado creo que muchas personas deben haber hablado entre ellos nosotros con distintos ministros sabíamos que se venía la suba de tasa de interés y también sabíamos que el impacto más grande lo iban a recibir los países más débiles Turquía y Argentina con lo cual ahora echarle la culpa a los mercados me parece que es simplemente no entender lo que nos está pasando y lo grave es que mientras decimos esas cosas el mercado o sea las personas están con mayor incertidumbre y más miedo si vos aceptás el problema y encarás las soluciones entonces podés recuperar la confianza pero eso todavía no lo estamos viendo porque el mercado no es una computadora es un tipo al cual encima estás insultando y además son personas igual que vos y yo que tenemos las mismas características la naturaleza humana es la misma tenemos codicia y tenemos miedo y compartimos con algunos animales la amígdala con los primates y algunos animales que es la que te hace segregar las hormonas que te permiten ponerte en movimiento cuando estás frente a un peligro pero una de las características que tiene esa hormona es que cuando vos ves a otro ser humano que está con susto te asustás también entonces si algunos empiezan a ir el resto están asustados aún los que no se fueron entonces lo que hay que comprender es que acá hay mucha gente que tiene 100.000 millones de dólares en bonos de la Argentina de la Nación de las provincias de las empresas etcétera que están todos asustados porque están todos perdiendo dinero es decir el bono largo argentino está 24% abajo el bono de la Ciudad de Buenos Aires hay algunos que están 10, 15% abajo tenés muchas empresas que tienen sus bonos que también están con pérdidas así que este año todos los que han invertido en Argentina en títulos públicos y privados están perdiendo dinero por supuesto no realizan la pérdida si no se van si no venden y por eso muchos no venden pero no significa que no quieran vender lo que no quieren es realizar la pérdida que es algo diferente por eso es que tenés que generar un conjunto de medidas y explicaciones y de gente que lo explique bien que te generen confianza Argentina requiere antes que nada un shock de confianza si yo creo que Agustín tiene toda la razón al fin y al cabo lo que estamos viendo no es más que el círculo del populismo tú prometes prometes y luego cuando las cosas no funcionan recurres a algo que es un ente que parece ser que nadie conoce que dicen que es los mercados ¿cuántas veces hemos oído eso de los mercados nos atacan? bueno yo creo que más bien que los mercados nos atacan es que tú estás atacando el mercado y el mercado te está respondiendo no es que haya un ente maligno detrás que quiera hundir en país como se hace se hace pensar aparte contigo totalmente lo que se hablaba Agustín de la subida de tasas de interés no había que hacer más que un poco de caso a lo que estaba hablando la FED teníamos en cuenta que la política expansiva se estaba reduciendo o se por lo menos se iba a reducir y no había más que leer sus informes no había que hacer grandes análisis para saberlo entonces a mí me parece que lo que ha habido en este caso es un alto un alto grado de irresponsabilidad a la hora de saber afrontar lo que estaba por venir y más que nada han estado como Argentina en el fútbol intentando jugar a la prórroga y no tratar de ganar el partido desde el primer minuto mira el ejemplo que nos da el Agustín Dios me nos hacen sufrir doble Agustín y tengo una pregunta yo ando angustiado con esta pregunta ¿tienen cuerda para hacer medidas y explicaciones que generen confianza como decís vos? mira siempre hay hay medidas que se pueden tomar siempre podés modificar alguna cosa o alguna persona ¿no? pero lo que requiere es entender el problema entonces ¿qué es lo que generó la principal desconfianza? más allá de los números que obviamente te ponían en un país complicado pero lo que agravó la situación es el desconcierto o lo que te producía más desconcierto fue por un lado la política metiéndose en las decisiones económicas en el Banco Central eso fue el 28 de diciembre esa foto donde el presidente del Banco Central aparecía en cuarto lugar después del jefe de gabinete y dos ministros y entonces la sensación ese mismo día era que la inflación iba a ser más alta y hablando con los economistas colegas nuestros todos decían tres puntos más de inflación mínimo ¿y qué pasó? durante enero efectivamente se demostró lo que pensábamos que la política monetaria iba a ser más débil es decir se iban a bajar las tasas de interés y que eso se iba a demostrar cosa que pasó en los siguientes meses en un aumento de la inflación ahora eso todavía hoy no lo admitieron porque cuando lo nombran cambian al presidente del Banco Central porque iba para un lado iba para el otro el manejo de la crisis fue muy malo la verdad que fue muy malo si vos te fijás cuando vos subís la tasa de interés la subís para que no se te escape la inflación y para no perder reservas pero si además vendés reservas está diciendo que subí las tasas y además vendí reservas o sea que no me funcionó pero si encima también te subió la inflación al final subiste las tasas vendiste reservas y no te subió la inflación es muy difícil hacerlo tan mal eso es lo que llaman la mala praxis del Banco Central y es es error o es inevitable donde está el error que vendieron un poco de reservas hay un montón de errores porque es básicamente la imagen que yo muestro cuando vos vas a barrenar si haces la barrenada inicial en el momento adecuado y con suficiente fuerza después te lleva la ola en cambio si dejás que te pase la ola vas dando brazadas y brazadas si no llegas nunca y eso es lo que le pasó si vos dejás por ejemplo después hicieron otro tema que se tiraron un tiro en el pie porque a las personas que te prestaban el dinero le cobraste un impuesto que no estaba antes en el momento que te prestaron el dinero o sea les cambiaste la regla de juego y le cobraste un nuevo impuesto con lo cual algunos decidieron irse obviamente vos tenés que saber cuando cobras ese impuesto que algunos van a decidir irse incluso se podía estimar cuánto era y se hablaba de 3.000 o 5.000 millones de dólares con lo cual si te empiezan a ir esas personas tenés varias alternativas para hacer por ejemplo es dejar que se vayan y que el tipo de cambio se vaya apreciando de todas maneras se vaya depreciando de manera que el dólar vos ves el tipo de cambio subir que además le venía bien a todo el sector exportador y demás si no te asustás no asustás al resto y cuando llega a un nivel que tal vez en vez de haber empezado a vender en 21, 22, 23 que estaban vendiendo dejás que suba 25, 26 y ahí le pegaba fuerte y lo hacés volver a bajar 2 dólares por ejemplo a 23 digo como una manera con lo cual tenés que lograr que los que están operando en el mercado se vuelquen de tu lado cuando el central sale a operar saben que es porque entiende el tema y no le juegues en contra en Estados Unidos hay un lema que es don't fight the Fed cuando la Reserva Federal juega bien no te le pongas en frente porque te mata ahora si juega mal y te vas sacando fichas de a poquito y permite después que suba entonces ya ganaste plata porque le compraste abajo y me subió un dólar después otro dólar otro dólar terminás generando una corrida mucho más grande que creo que es lo que pasó generás mayor incertidumbre por la mala praxis pero después el gobierno cambió al presidente del Banco Central tenías una nueva oportunidad Caputo tuvo una nueva oportunidad de generar confianza y con los cambios del gabinete lo mismo pero ¿qué pasó? no lo lograron porque volvieron a hacer las mismas cosas empezó una semana a subir los encajes la semana siguiente lo nombran a Dante Sica que es un economista que no tengo nada no te da Dante excelente economista todo fenómeno pero piensa igual que los anteriores él estuvo con Dual estuvo con Aníbal Fernández no es la señal que querés dar de cambio por un lado y por otro lado en la práctica lo vuelven a hacer le cambiaron la decisión al presidente del Banco Central y a la semana siguiente que subió los encajes salieron a decir que los encajes se iban a usar para hacer préstamos a los pymes es exactamente lo contrario de lo que pretendías hacer una semana anterior entonces nuevamente volvés idas y vueltas eso genera una mayor incertidumbre eso para mí también es mala praxis pero el problema es que ahora es el nuevo presidente del Banco Central simplemente porque no demostró independencia o bien no demostraron ideas claras en conjunto el gobierno está mostrando idas y venidas ahora en términos de para traducir una cosa incertidumbre es gente que sale a comprar dólares porque ante el miedo te refugias en lo más segurito que encontrás ah por supuesto eso es un tema de la Argentina como decía un amigo nuestro otro día un economista cada vez que ves un centro al arco miro a caballero y salgo a comprar dólares claro ahora y en ese contexto con ese error ese error no forzado y el segundo error no forzado que comentaste recién ¿tienen changui? ¿tienen plafón para hacer algo? o sea tengo miedo que anuncien lo que anuncie y no le cree nadie bueno depende que es lo que anuncie si anuncias por ejemplo que Rogelio Frigerio es el nuevo jefe de gabinete hay cosas que siempre se pueden hacer para generar confianza pero hay que entender cuál es el origen del problema y para mí el origen del problema es la política metiéndose en las decisiones del Banco Central vos tenés que demostrar que eso no es así o ponés a alguien en el Banco Central que tenga peso propio que tenga suficientes kilates como para saber decir que no es decir el principal rol de un presidente del Banco Central es saber decir que no te presionan la UIA te presionan desde el Congreso te presionan desde el Ejecutivo a todos les tenés que decir que no y si ahí bajas la inflación casi casi te diría Pedro Pou de acá del 90 si o si querés Schacht en la época de Alemania Alemania estaba en hiperinflación y un presidente del Banco Central dijo yo voy a bajar la del Bundesbank dijo voy a bajar la inflación y se sentó se encerró en una habitación con un teléfono y lo que hacía era decirle a todo el mundo no hay más plata no les mando más no les mando más no les mando más se acabó la emisión y se acabó la hiperinflación estamos hablando de hiperinflación y la hiperinflación la bajás de lo que sea 3000% 4000% a cero o sea eso del gradualismo y demás de las metas de inflación puede ser en algunos lugares ha funcionado pero es difícil a veces es incluso más fácil hacer una reforma monetaria y matar la inflación yo creo que ahora lo que te va pasando es que a medida que vas perdiendo posibilidades por ejemplo de metas de inflación que ya no las cree nadie no las podés volver a usar porque las metas de inflación requieren credibilidad con lo cual te obliga a hacer cosas más fuertes por ejemplo dolarizar pero honestamente hoy meta de inflación es como mis objetivos de dieta voy a pesar tres kilos menos en octubre flaco no te la cree nadie ahora y tengo una pregunta porque a mí lo que me da miedo honestamente y yo creo que o yo estoy sobre asustado o la gente estábamos todos cómodamente adormecidos no sé como la canción de Pink Floyd pero lo que me da mucho temor es tenemos casi un año y medio por delante y las cosas pasan semana a semana o sea cuántos embrollos son 12 por 4 cuántos embrollos vamos a tener a uno por semana me da la sensación que es muy vertiginoso las cosas que están pasando para el periodo largo que tenemos si el cambio de gobierno fuera dentro de dos meses no me calienta pero al ser dentro de un año y medio me da la sensación que se puede poner muy picante el asunto sí sobre todo porque si no logran restablecer la confianza de manera más genuina entonces lo que va a ocurrir es que en algún punto va a empezar a ver un temor de que digamos vuelva a ganar el peronismo y ese temor puede generar salida de capital es mucho más brutal o sea que Argentina se enfrenta a una situación compleja y el gobierno tiene que entender que eso es lo que está ocurriendo y por lo tanto hay que tomar decisiones serias están tomando decisiones porque están empezando a achicar el gasto público más rápido nosotros somos los grandes críticos de que el gradualismo no funciona pero el FMI por lo menos te lo aceleró les obliga a acelerar el recorte del gasto público pero siempre van remando desde atrás o sea Barrinan desde atrás la ola no llega nunca por ejemplo ellos en la conferencia de prensa de Dujovne dijo vamos a bajar el gasto público vamos a bajar distintas cosas y también habló vamos a bajar las obras públicas pero después dijo la vamos a compensar aumentando con las PPP y el Fondo Monetario le dijo no, no, no las PPP son parte de déficit fiscal cosa que nosotros le venimos diciendo desde el día uno es deuda es deuda pública y es déficit fiscal ahora se lo dice el Fondo Monetario pero cuál es el problema que si te lo dice el Fondo vos lo estás haciendo porque te lo dice el Fondo pero vos no lo crees en cambio si vos lo hubieras hecho de entrada generas confianza pues significa que entendiste ese es el problema y lo estás haciendo porque vos crees que es lo correcto no porque te dice el Fondo Monetario yo haría mucho más de lo que me pide el Fondo Monetario el Fondo Monetario me pide bajar dos puntos nosotros en libertad por eso proponemos bajar seis puntos el gasto público en los tres niveles nacional, provincial y municipal pero tenés que ir a cosas más grandes y entonces la gente te va a creer creo yo que ahí tenés una chance de que estés más fuerte y que la gente te cree y cada vez va a ser mayor el delta que te va a pedir la gente Agustín yo no te quiero dejar vos sos uno de los tipos más además de un gran amigo pero eso es un tema aparte uno de los economistas más completos que conozco porque no solo tenés muchos temas sino que los tenés bien integrados que es algo bastante complejo yo soy experto en fútbol y experto en economía pero nunca los integré entonces es un despertar te integrás bastante bien te digo pero el punto es este para hago trazo la línea larga como en el colegio primario dejame cambiarte plenamente de tema contame algo desarrollalo vos directamente temas educación tecnología que vos yo sé que es un tema que te apasiona y sabes muchísimo y siempre es una fuente de esperanza terrible ese tema así que vamos a ver los otros con eso es un tema que me fascina que me está tocando y que tiene que ver con lo que estamos hablando fíjate porque tiene que ver también con los que están haciendo los sindicatos y con todo un tema el mundo ahora tiene una revolución tecnológica que se acelera sería de forma exponencial es decir que el ritmo de cambio es cada vez más rápido con lo cual si vos haces un paso el segundo paso es más grande que el anterior y el siguiente es más grande todavía con lo cual no te podés quedar atrás si vos crees que estás en un mundo lineal como creen los argentinos que el mundo va creciendo linealmente ellos creen que podés ir haciendo reformas graduales y eso no funciona de ninguna manera porque el mundo está evolucionando de manera exponencial en su tecnología entonces por ejemplo tenés nuevas tecnologías como Uber como el web check-in como el email y los sindicatos argentinos para mantener esos trabajos de poca productividad y además trabajos aburridos sonsos que te queman la cabeza estar todo el día vendiendo un peaje se pueden repasar fácilmente por máquinas y las máquinas los hacen mucho más barato no se equivocan lo hacen rápido no tenés que detenerte no tenés que abrir y cerrar la barrera nada te cuentan los que pasan y te mandan la factura a tu casa en vez del telepeaje tenés un telepeaje con lo cual cuando vos tenés esos mecanismos ¿qué es lo que ocurre? aumenta la productividad de la economía entonces los que tienen trabajo sus sueldos son más altos en cambio si tenemos una enorme cantidad de gente que se mantiene ahí en esos trabajos improductivos si hacemos huelgas y problemas para todo el mundo no viajan los aviones te cortan las calles y demás porque quieren mantener trabajos improductivos lo que ocurre es que ese país no es competitivo estás obligado a cerrar la economía y cerrar la economía te lo hace todavía menos competitivo eso es lo que nos ocurre a los argentinos ¿y por qué tiene que ver con la educación? porque los nuevos trabajos no van a ser ni repetitivos ni aburridos es decir el trabajo bruto lo van a hacer las máquinas aún el trabajo repetitivo intelectual también lo van a hacer las máquinas el trabajo de contadores hay muchos trabajos que van a haber la noticia me diste va a haber muchos muchos trabajos que van a ser por ejemplo todo el tema impositivo y demás dentro de una en par de décadas te van a mandar la cuenta directamente a tu banco te lo van a debitar y no va a haber nadie metido en el medio van a ser las máquinas las que deciden cuánto pagar impuestos lo cual va a ser por un lado un poco de miedo y por otro lado es la realidad va a ser mucho menos como le decimos a la máquina que el balance no es el balance pero bueno exactamente cuando todo el dinero sea virtual y demás simplemente datos entonces se van a procesar los datos y te van a debitar lo que tiene que pagar impuesto ¿estás hablando del 2070 o estás hablando más pronto que tarde? 20 años en los próximos 20 o 30 años van a desaparecer el 50% de los trabajos actuales entonces ¿por qué la educación es la solución? porque la educación además no es tan difícil como la gente cree porque muchas veces los maestros se asustan cuando hablamos todos estos temas y dicen bueno pero entonces ¿qué tenemos que hacer? porque cuando vos mirás cuáles son los programas actuales son todos disparatados primero porque pretenden dar respuestas y ahora ni siquiera sabemos las preguntas o sea si no sabes ni siquiera las preguntas mucho menos tener respuestas lo que tenés que lograr es enseñar a pensar pero además no tenés que enseñar no solo a pensar sino a desarrollar todas las habilidades de los seres humanos en los cuales somos tenemos posibilidades de desarrollarnos de manera diferente sea en lo que es matemáticas o inteligencia lingüística pero también algo que es muy importante como la inteligencia espiritual o la inteligencia emocional o la música las artes hay muchas inteligencias diferentes y por lo tanto no hay un modelo de educación único sino que va a haber muchos muchos diferentes modelos de educación si tenés varios hijos probablemente tengas que mandarlos a distintas escuelas porque van a tener que desarrollar distintos tipos de habilidades y porque tienen además intereses diferentes y lo más importante ahora es darnos cuenta de lo que hay que lograr es desarrollar los intereses que tiene cada chico cada uno y esto lo hace fascinante porque entonces la única salida que hay es una salida que propone Milton Friedman hace muchos años que es que el Estado financie la oferta perdón que financie directamente a los chicos a la demanda pero no la oferta no la provisión del servicio sino que le das un bono a cada familia para la educación de sus hijos la puede gastar en educación pública estatal o en educación privada de hecho si vemos los requisitos o las cualidades que buscaban las empresas en el año 1980 vemos que las tres primeras eran matemáticas creo recordar historia y hablar francés en el caso de Europa si vemos los requisitos que hoy las empresas están reclamando son la primera saber programar en lenguajes informáticos la segunda sería capacidad de razonar un razonamiento crítico y la tercera sería habilidades sociales y capacidad de erotaria es decir han cambiado por completo y yo creo que es muy importante lo que hablabas tú de plantearlo por el lado de la oferta porque qué modelo de educación vamos a necesitar en el futuro lo sé yo probablemente no lo sabes tú Agustín probablemente no y Lacha probablemente tampoco por eso yo creo que es importante que haya un régimen de competencias donde cada escuela sea capaz de encontrar el método que más crea que se va a poder beneficiar al alumno no que sea de manera centralizada diciendo bueno es más importante saber matemáticas que saber historia es más importante saber historia que saber geografía yo creo que esos cálculos son totalmente irrelevantes y que debe ser el lado de la competencia quien determine hacia dónde va a tirar el mercado totalmente y además hay que tener en cuenta el fenomenal desarrollo de la tecnología hoy hay muchas ventajas hoy se puede aprender cualquier chico del mundo tiene al alcance de un celular la posibilidad de tener el mejor maestro en cualquier tema con lo cual los maestros no tienen que tener el miedo de creer que tienen que saber todos los contenidos ya eso no es necesario los contenidos están en internet el maestro transforma entonces su rol el rol no es enseñar los contenidos el rol es simplemente dirigir los intereses o administrar los intereses que tienen los chicos para ir contagiándoles el amor por el conocimiento el amor por el desarrollo de las habilidades físicas espirituales intelectuales de cada uno lo cual lo hace absolutamente más atractivo y hay muchos métodos interesantes que se han desarrollado en los últimos 100 años que ni siquiera es nuevo pero que ahora ahora son indispensables como las escuelas Montessori o las escuelas Waldorf o el método Harkness es decir hay muchos métodos y formas de enseñar que dan mucha libertad a los alumnos Agustín en términos de gradualismo porque ahora me volví gradualista se puede hacer hasta hoy por hoy se puede empezar con medidas casi gratis liberando currículas de las escuelas por ejemplo sin duda pero yo yo no soy graduarista yo creo que es una revolución negativa era un chiste claramente no por supuesto pero te digo por qué porque hay que entender que los chicos que entran hoy a estudiar cuando salgan el mundo va a ser completamente distinto que el que hoy conocemos va a ser ya completamente distinto 20 años vos conocés chicos chicos como los atrapas de los míos eso explica en parte el desinterés de los pibes pero totalmente meterlos en el colegio es como meterlos sopre todos los días pero por supuesto los colegios actuales son espantosos eso no tengas ninguna duda te matan la curiosidad el interés cuál es el principal motivo para aprender es la curiosidad y el interés personal y así los chicos aprenden antes de entrar al colegio los chicos aprendieron a una velocidad fenomenal una enorme cantidad de temas el colegio les mata la curiosidad el interés por el aprendizaje les mata por ejemplo un chico de 7 años si le haces una pregunta a chicos de 7 años le mostras una imagen que no tenga una interpretación clara y les decís díganme de qué estamos hablando qué es esta imagen qué les parece que puede ser y la respuesta a los chicos de 7 años son montones una diversidad de respuestas fenomenales le haces la misma pregunta a los chicos de 8 años y te responden 3 o 4 cosas que son siempre las mismas o sea que les estás matando la imaginación de hecho hay una can sí perdón dime dime Agustín termina te cuento no 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 perdón perdón no yo estoy de acuerdo con lo que decías de los métodos de aprendizaje de hecho hay un autor que probablemente ideológicamente con nosotros no tenga nada que ver que es Rousseau que había trabajado muy a fondo el tema de la educación Rousseau decía que los niños deben aprender de manera libre sin que el adulto interfiriese en lo que es el proceso de aprendizaje porque es el adulto quien mata el aprendizaje del niño cortándole todo lo que son las artes liberales que llamaba él que es decir la imaginación la capacidad de crear etcétera o sea que lo que estamos viendo ahora no es más que algo que ya habían adelantado autores filosóficos bastante bastante antiguos totalmente es más si lo lees a Locke en 1600 y pico la forma que él tenía de explicar la educación tiene mucho que ver con lo que estamos viendo que también es que ahora lo empiezan a ver países como Finlandia que están pasando de tener materias a hablar de temas con lo cual un mismo tema puede tener diversas materias si estás en un lugar como Bariloche en un momento que estalla el volcán de Chile y les caen las cenizas bueno ese es el tema las cenizas y el volcán ahora sobre ese tema todos los profesores pueden tener ideas y te puede servir las matemáticas te puede servir la física la química tal vez con esas cenizas puedes construir ladrillos cómo haces para limpiar qué pasa con los pulmones entonces entra la medicina es decir todos los temas todas las materias en realidad están relacionadas con el tema de la semana con lo cual el interés de los chicos es completamente diferente Agustín si la verdad que teníamos millones de horas pero ya me marcaron acá con un láser en la cabeza pero dejame hacerte una última pregunta es muy loco pensar porque vos es un tipo integral un plan de gobierno económico social que incluya tanto desde la independencia del Banco Central como esto a la vez un yocazo de esto la sociedad no necesitaría un golpazo en la cabeza así y vamos el mismo día avanzamos sobre educación sobre voucher de salud y sobre la independencia del Banco Central en el mismo plan es muy demente pensar eso no solo no es demente es lo que hay que hacer y además te digo algo más tenés ejemplos de cómo hay que hacerlo porque por ejemplo se cae el muro de Berlín después cae la Unión Soviética en el año 89 el muro de Berlín en el 91 la Unión Soviética y tenés 20 y pico de países que han hecho todo tipo de reformas los que lo han hecho de shock y los que lo han hecho graduales y las que mejor funcionaron de lejos son las que le hicieron de shock que son las que tuvieron menor costo social porque la salida es mucho más rápida pero no solo menor costo social sino que además no generaron el famoso crony capitalism es decir el capitalismo de amigos cuando vos abrís la economía gradualmente cuando privatizás pero le estás dando monopolios a los amigos se posicionan todos olvidate se posicionan tus amigos cuando vos decís bueno saco las computadoras le bajamos las tarifas a cero pero a los celulares no ¿por qué? bueno averiguá es bastante obvio por qué entonces cuando uno empieza a hacer las reformas totales rápidas lo que se genera es una enorme competencia te inundan de empresas extranjeras que compiten con las nacionales vos competís abrís la economía con todo el mundo por supuesto las industrias tienen que hacer maravillas para poder sobrevivir y algunas no sobreviven y muchas pueden desaparecer pero se generan las nuevas y entonces los 250.000 chicos que tienen que entrar a trabajar inventan sus propias empresas de cosas que ni nos podemos imaginar nosotros tres conversando de qué cosas nuevas pueden crear los jóvenes que saben mucho más que nosotros de un montón de temas de aplicaciones de teléfonos y demás Agustín impresionante pero además dejáme agregarte un punto no creamos que los argentinos perdemos en esas competencias el argentino se la va a rebuscar como sea acordate va a ser el más creativo de todos sin duda yo tengo gran optimismo con respecto a eso y además también tuvimos pruebas porque cuando salió de los .com Argentina hizo el 50% de las empresas de internet de América Latina teniendo un décimo de la población Agustín impresionante ya suena la música realmente gran gran charla ya iríamos cerrando hacemos un cierrito el amigo Tomás un cierre tuyo y ya nos vamos nada simplemente que Argentina si se ha planteado de verdad la diversificación de sectores económicos que piense en el turismo porque es un ejemplo de lo que funciona y de ejemplos de lo que no funciona ya hemos tenido suficientes por ahora en Argentina Agustín un canto a la esperanza lo tuyo impresionante te volvemos a convocar un placer charlar con ustedes hasta luego Agustín muchas gracias comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a CADEMAD cámara argentina de medios audiovisuales digitales 24 horas online todos los contenidos todos tus sonidos conexión abierta la radio de la universidad abierta interamericana conexión abierta www.conexiónabierta.com.ar conexión abierta tu medio audiovisual no no